Hola a todos, estoy con Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú. Estamos en Santiago de Chile, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenido, Carlos, aquí a Santiago. Estamos en un evento muy especial para la marca. Estamos conmemorando el 60 aniversario de Ford Mustang. Un vehículo que es mucho más que 60 años de historia. Es un vehículo que tiene un legado muy especial. Y por eso lo conmemoramos de esta manera. Alrededor del mundo se están desarrollando distintas actividades como estas para festejar, para festejar este cumpleaños. Estuvimos en Lima hace unos días en el Jockey Plaza. Fue un éxito total. Fue una colección de carros en Lima. Coméntanos un poco sobre esta nueva séptima generación del Mustang. Bueno, estamos aprovechando esta instancia que es el 60 aniversario de Ford Mustang para lanzar la última generación. Es la séptima generación de un vehículo que se está renovando no solo estético, sino que está renovando el motor. No cambia de cilindrada, es la misma familia del motor Coyote, pero es la cuarta generación del motor Coyote. El motor, la versión más potente de este conjunto de powertrain, de transmisión y caja, donde va a entregar 486 caballos de fuerza o 567 Nm. Para los entendidos, es mucha potencia y hasta más poder que la versión Mach 1 que comercializábamos hasta hace poquito tiempo. El que se compró el Mach 1 tiene que ir pensando en renovarlo por el GT Premium, ¿no? Tiene más potencia que el Mach 1 y viene con un paquete de frenos. ¿Has comentado hace un poco...? Lo equipamos con el kit performance y con todos los elementos tecnológicos que nos permite esta evolución ir incorporando, como son el paquete de Copilot 360, las novedades que podíamos incorporar, más tecnología, es un vehículo conectado. Estamos hablando de muchos elementos nuevos, divertidos, porque no todo es orientado a tener más puntos de cámara, si no estamos hablando de las track-ups, para divertirse en una pista, para setear el sonido del escape y un montón de otras cosas de los cuatro escapes. El Coyote, cuarta versión, ¿no es cierto? Coméntanos, ¿qué versiones se van a vender en Perú? Bueno, lo vamos a comercializar en una única versión, es la versión GT Premium, la configuración más equipada en lo que se puede conseguir como GT con motor V8. Todos los elementos que hablábamos recién en términos de seguridad, ADAS, tecnología, y lo vamos a comercializar en 61.000 dólares al público peruano. Por favor, invita a todos los aficionados, a los Mustang, a que visiten las tiendas en Perú, los concesionarios, y pidan una prueba de manejo, o puedan agendar una cita y puedan ver este carro. Mira, Carlos, aprovecho la invitación para invitar a toda tu audiencia a que se acerquen un concesionario de la red de Ford para ver el auto, para subirse, para tocarlo, para sentirlo, para encenderlo y volverse locos. No solo pueden ir a un concesionario de la red, sino que pueden ingresar a la página de Ford, a Ford.pe, donde van a encontrar todos los elementos de la configuración, precios, mantenimientos, programados, y toda la información necesaria para quien pueda ser un interesado en comprarse uno de los deseosos Mustang que estamos hoy comercializando en Perú. Muchas gracias. Un placer, Carlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.